Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo hoy? Buenas tardes, buenas tardes. Si me ayudan con los micrófonos, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, colabóreme allí con los micrófonos. Usted sabe que con los micrófonos tenemos que estar bien al pendiente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sección de hoy. Bueno, bienvenidos a una sección más de nuestro aprendizaje y nuestro curso online. Así que, es un placer estar aquí. Ok, chicos, vamos a empezar. Siempre que ingrese, tenga el cuidado de los micrófonos, ¿verdad? Porque si no, pues, no van a poder escuchar las indicaciones. Ok, chicos. ¿Qué recuerdas de ayer? ¿Qué recuerdas del día de ayer? ¿Qué vimos? ¿Qué estudiamos? Que we were studying. Wearing, very good. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A color. De color. ¿De qué de color? Y desastre algo así. Ok, a desastre de conversación, ¿verdad? Imagínese, imagínese, that maybe that problem happened with you. Imagínese si le hubiera pasado ese problema a usted. ¿Qué hubiera hecho? What would be your reaction? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Cuénteme. Ya me ha pasado, señor, por no clasificar. La ropa de mi esposo parece así, de colores. Y que no clasifico. Hay veces que hasta mi amiga que me ayuda a echar la ropa en la adresa, digo yo, está blanca y ha puesto ropa de color y ha salido así con la gran parche de lejía. No, desastre. A desastre, sí, yes. It's a mess, ¿verdad? Es un desorden. Yes, it's happened to me too, but to me it doesn't matter, whatever. Just I want to wash. Claro, dañamos nuestra ropa. Pero creo que no me ha pasado tanto, solo como con una prenda, creo que me pasó. Pero anyway. Así que de eso vamos aprendiendo y no tengo mayor problema. Creo que ahora la he hecho mix y no, no me pasa realmente. O sea, veo que también sí no me voy a desteñir mucho. Y it's okay. Okay, also, we were studying about the sounds in pronunciation. Do you remember? ¿Se recuerda? Yes? Do you remember the pronunciation? Sí. What is the difference between S and A and SH? For example, shirt. Shirt. Sh. And S. ¿Cómo? Shirt. 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 Shoes. Scarf. Sack. Ah, sweet, right? Repeat swap, teacher? This one, sweet, 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 my sweet, sweet case, sweet, okay, suck. Teacher, perdón, tengo una duda que me está matando, pero este, sweet de traje suena igual como sweet de habitación. Yes, it's similar, but it's not the same. Sweet and sweet. Sweet, sweet. Yeah? Sweet, sweet. Sweet, sweet. Como que una es más larga que la otra, ¿sí? Entonces, no, y tiene mucha razón porque sí se parece. Es como cuando decimos postre en inglés, se dice dessert, y el desierto, y el desierto que se dice dessert, imagínese. Dessert, dessert. Ajá. Entonces, sí, y muy buena pregunta, Astrid, excelente. Sí, porque tendemos a confundirnos, pero claro, si nos confundimos, la pronunciación casi una es más larga que la otra, pero también como que vemos el contexto, ¿verdad? Porque si estamos hablando de suite de habitación, como decía Astrid, obviamente voy a estar hablando como cosas de reservations, ¿verdad? Y si digo suite, de suite, ¿verdad? Me dice suite, es como ya hablando de clothing items, ¿sí? Pero el tono es similar, pero sería igual, suite o suite. Ajá, pero es que sí. No es the same intonation, suite and suite. Suite and suite. Ajá, y una es un poquito más larga que la otra, ¿sí? Entonces, eso nos difiere mucho en el contexto, pero sí, muy buena pregunta. Thank you, Astrid. Ok, for this night, we are going to study about possessive. Do you know about possessive? Usted sabe de los possessive. ¿Possessive? Como mío, tuyo, de él. Yasmíncita, your camera, your camera, honey, please. Ajá, ay, ¿por qué no quiere que la veamos ahora? Porque estoy en lo oscuro, se me quemó el foco. Ah, vaya, pues se vale, se vale, vaya, se vale. Ah, vaya, ya la vi, ya la vi. Pues si yo dije, ay, ¿será que me está mintiendo Yasmín? Dije, yo a saber, ¿qué está haciendo ella? Ay, no, Yasmín, ya la vi que está oscura. Ah, pues no, Yasmín. Y si enciende la linterna del tel, vamos a descargar ese telito. Peligroso. No, va, se le vale, Yasmín. Y miren, Yasmín, qué barbaridad ese foco, no ha visto bajo. Es que se fue la luz hace poco aquí y ya no se encendió el foco. Vaya, es que la luz se lo quemó. Quizás ha llovido por ahí, cuando llueve se va la luz. Bueno. Sí, quizás fuera, este, por algún lado cerca, porque aquí no llovió. Ah, no ha llovido. Bueno, pero es que sí, cuando llueve se va la luz. Y saben que, ay, no, hablando de darkness, yo le tengo un miedo a la oscuridad, niños, horrible. Siento que me va a salir algo, que me va a comer un animal, que me va a morder. Ay, no. Yo no estuviera así como Yasmín, yo hubiera comprado una candela. Yo siempre tengo candelas. No voy a hacer. Muy bien, bueno. Bueno, Yasmín, pues sí, es válido que Yasmín no tenga cámara. También cuando, digamos, en caso que les pase algo, vea, y lo voy a decir en español. Por ejemplo, hace como, no me recuerdo, cuando tuve una alumna que no sé, perdón, en su lugar de trabajo creo que estaba bajando algo. Y le cayó una caja, no sé qué le cayó. Pero, por Dios, tenía toda la cara así, morada. Entonces, como la iba a tener así, vea, con la cámara. Y no, tícheri, hasta que me enseñó, mire. Y la vi, vea. Y ella me explicó cómo había sido el accidente. Porque no había sido que alguien la había pegado, sino que fue un accidente. Entonces, si le pasa un accidente o cuando presenten alergia, vea. Porque también hay casos que se presentan alergias que son inflamatorias. Entonces, esas como que, cuando tienen ese tipo de cosas, levantan una. Ay, ¿cómo se llama? Dios mío. Prescripción médica. Entonces, cuando eso le da el doctor eso, ¿verdad que tienen eso? Y la constancia médica, pues, ya nos hace a nosotros que, pues, tengan esa camarita apagada. Pero los que puedan, enciéndanla. Porque eso es lo importante de este curso, vea. Que no vaya a estar su abuelita recibiendo el curso por usted o su prima, su tía, no sé. Porque con esa finalidad lo hacen, vea. Y si es bien, porque también lo hacemos como más interactiva la clase. Sí, bueno. Por si en algún momento me desconecto. Aquí está lloviendo, pero si se va la luz, entonces ahí ya... ¿Por qué queda? A tiempo, a tiempo me está diciendo para... Es que estaba solo lloviznando, pero ya está como un poquito más intensa. Sí, sí, yo sé que sí. Ya está a la noche. Miren, ahora está lloviendo bastante seguido por la noche. Pero bueno. Ok, chicos. ¿Qué son las posibilidades? ¿Dónde está la posibilidades? ¿Qué es la posibilidad? Mi... ¿Cómo decir mi? Es mi. Ajá. Positions. All of these are... Ajá, positions. Indicate that something is mine. For example, my glasses, my headpass, my headset, my computer, my... my pencil case, my pencil case, my... I mean, all the things, but... but it's different when I want to say something that is to someone else. O sea, cuando yo digo que... That's... I mean, for example, is, for example, this pencil case, it's... Ok, luego, pues acá nos da los adjectives, que son poses y adjectives, for example, my year, these are, for example, dice, these are his sock, ¿verdad? Sorry, these are his sock, o sea, de él, ¿verdad? His. Y luego, these are, porque son socks, socks, son, aquí no habla solo de uno, ¿verdad? Sino que está hablando more than one. Entonces, these are, ok, si se fija, el his, acá lo tenemos, antes del, de lo que vamos a decir del noun, y acá lo tenemos al final, dice, these socks are hers, ok, are hers, o sea, va al final, que son de ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, esta es como una manera más resumida, cuando usamos el pronouns, y, for example, for example, in names, for example, decimos, Pat's, blues, Julie's jeans, and Rex's t-shirts, right? Whose blows is this? Whose jeans are this? Y así, así vamos. Entonces, lo que yo quiero decirles es que tengamos el cuidado con las apostrofes, ¿verdad? porque, ¿cómo, cómo utilizamos el apóstrofe? ¿Cuándo vamos a decir que ese objeto es de ella o es de él, ¿verdad? For example, dice, y usted me va a decir, teacher, ¿y por qué tiene S, Z, and Z? Why? Porque, esas son las pronunciations, las que están entre slash, las que están así entre estas cositas, ¿verdad? Entonces, usted dice, ah, ok, esto me indica el sonido, ¿sí? Eso me indica el sonido y con el sonido, pues, es la pronunciación, ¿sí? Eso sería. Otra cosita que también les quiero recalcar es la diferencia porque acá son adjectives y acá son pronouns, ¿sí? O sea, no tienen, o sea, tienen como la relación, lo único que, what is the difference one of them is at the end, right? Pero eso se lo estoy dando como manera de introducción porque vamos a ver el video. Ok, just give me one second. Ok, thank you, Sonia. Welcome, Sonia. Bienvenida. Bien. Ok, let's watch a video right now. Vamos a ver this video y acá como le digo, o sea, tenemos, yo le di la introducción pero acá tienen que poner mucha atención y aquí sí le voy a pedir que quizás, miren, no me carga, lo voy a, aquí sí le voy a pedir que usted tome nota porque cuando tomamos nota pues estamos como siempre que usted toma nota sobre algo, estamos enfatizándonos en aquello que probablemente tendemos a olvidar o que quizás en algún determinado momento lo sentimos difícil, es decir, que muchas veces podemos sentir un tema difícil pero si usted, verdad, no anota si usted realmente dice ah no, yo ese ya lo puedo utilizar, ok, pero a la hora de llegada pues se nos olvida o tal vez no es lo que nosotros esperamos entonces por eso mismo yo le digo they know also about this video and then we are going to discuss how we can use the positive because I mean you are going to use this one but in what tense that in one situation maybe you want to say something so you are going to use it, ok, let's practice and let's listen to hi everyone in this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things if you recall the conversation it's a disaster which you learned on our previous lesson you heard how this topic is used let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action for example if you notice the conversation our clothes are dry where is my new blouse is it yours no it's not mine I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on in order to understand this topic it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used so I'm going to draw a little chart to illustrate that as you can see on this chart if I talk about I I will use the possessive adjective my and mine if I talk about you I will need to use your and yours if I talk about he I will need to use his and his if I talk about she I will need to use her and hers if I talk about it I will need to use and its if I talk about we I will need to use our and ours if I talk about they I will need to use their and theirs the next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine for example in order to explain that I would like for you to look at the example on the screen these are his socks these socks are his we want to keep the same example so the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence for example these are his socks the object is socks 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 is your umbrella the object is umbrella this is her car the object is car and let me point out what I mean by object socks umbrella and car now you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all let's work with the same examples to make sure that we don't get lost these socks are his this umbrella is mine this car is hers it's mine the object I'm going to gray it out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example the last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives as you can see on the chart under names Pat's blouse Julius jeans Rex t-shirt the apostrophe s means possessive whenever we say Pat's blouse we are saying the blouse of Pat however we normally don't express the blouse of Pat instead we use the contraction or the apostrophe s now it's your turn to give as many examples as possible talk about your possessions and the possessions of your friends relatives and co-workers for example my car is black the black car is mine my wife's dress is blue the blue dress is hers my co-workers computer is white his computer is white okay the understand about this exercise this video entendió lo que dice en el video si lo veo algo como que ok do you want to watch again es que si lo vemos otra vez es mucho tiempo es mucho tiempo pero déjeme ver pero one two three three four lo vamos a ver una vez más es que es prácticamente lo que yo le estaba explicando la explicación ahí está verdad y ya lo tenemos solo está de que lo pongamos en práctica y para ponerlo en práctica si es que por el tiempo no me da pero yo sé que usted puede ok let's continue y ahora sí vamos a hacer el ejercicio que ya tenemos en pantalla ya lo vieron verdad el video si le quedó alguna lo pueden ver también ok for example in this one says complete a conversation with the correct words in parentheses and then practice with a partner so is this Jennifer hat no it is not her ok hers it es que es mine or it mine the first one or the second mine the second the second vaya vamos a irlo encerrando permítame ok the second very good why is the second porque es el second y no third one because it is positive it is positive but it is indicating always that we are going to use this one but at the end right porque no estamos diciendo no hay algo más como complemento muy muy bien number two are these are these your gloves or yours 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 are these your gloves yours the first one or second 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 third but why second si dice second but the thing is your the first the first yes all right this jerk y tenemos acá el noun okay it's jerk okay no they're not they're not they're not mine mine first one or second third one third one okay no it's my gloves let's add sally maybe they're hairs hair first one or second yes the second hair the first second the second ajá why the second why is the second ajá hairs a ver aquí hace la tablita mira these are hairs ajá acá es diferente entonces ¿por qué sería usted dice is that maybe their hair gloves son sus guantes ok so first or second ajá hello I'm here hair 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 ok another one y chair una consulta eso es como referirse a un singular y un plural no no recordemos que los dos indican posesión pero uno me está indicando la posesión cuando tengo un noun como estaba en el por ejemplo acá ya no tengo nada mira ni un noun ni un bear nada pero si yo subo acá si tengo mire si tengo el noun que son gloves socks pueden ser cualquier cosa pero si tengo si me doy a entender mientras mientras que si yo ya no tengo indico al final el pronoun se utiliza al final y el adjective se utiliza antes de un noun si entonces por lo tanto ahí es donde debemos decir ah pero acá tengo gloves ajá ok diferente acá porque mire aquí terminaba aquí tengo el punto y ahí terminaba entonces si puedo decir mine si me doy a entender entonces se utiliza como cuando no hay ya no 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 nada sino el noun o sea que no me indica el noun ajá o sea más que todo como el noun yes ok yes you got it ajá entonces vamos nuevamente perdón perdón ay ay no esto ya no se me trabó ajá vaya espérame voy a volver a cerrar esta aplicación o la voy a volver a abrir ajá entonces vamos uy vamos a ver who's very good who's por qué who's porque va isa isa adjective it's a question it's a question miren 50 shares are these ajá estoy preguntando de quién es sí entonces ahí está bueno eh i have a message sorry ok don't worry laura don't worry ok ok y luego tenemos entonces no they're not qué they're not they're or theirs 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 very good uy ahí está and these are yours or yours 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 okay hey these are not or or and the last one one okay it's at the beginning or if after perdón it's before or after a ver cuando decimos after ajá espérame quiero mostrarles algo pero no me da ahí está ok ¿qué tengo? acá está the burby first ajá first and then ok lo tengo antes también antes acá pero acá termino la oración y acá necesito verb verb adjective y noun y aquí tengo verb y pronouns ¿sí? ¿sí? entonces uy ahí está we you're all are over there all all sorry it's all 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 espérame 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 ay no es que eso se me tramo vaya permítame nuestros 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 están allá los nuestros es ajá in this one is because burby is after si pero me voy a borrar esto para que no se me vaya equivocada ok excellent very good cuando vamos a preguntar con ¿cuándo? el principio when is a question and also when we want to say or when we ask to for example who this is for example who is this pencil who is this pencil ok de quien es este lapicero si esa son para preguntar por la de quien es o sea de la persona que le pertenece si no se si me voy a entender acá tengo clarito ve mire muy bien entonces acá que nos dice put one of your things in a box and then choose the different things from the box and go around ah ok and go around the class and find an owner ok eso es como para preguntar verdad for example dice the letter a John is this one yours no it is not mine mire ya no tengo después verdad porque terminó la oración mire no it's not mine maybe punto punto que es lo que pasa aquí mire punto sí terminé y empiezo maybe it's Rex Rex this is what sorry this is what yours no it is not mine punto acá I think it's Marta ajá i think it's Marta it's Marta y por qué cree usted que dice it's Marta Marta que cree que es de Marta y tiene apóstrofe 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 sí cuando estamos indicando que eso es de Marta sí usted no sé si ustedes bueno sí creo que sí han visto que dice por ejemplo dice Amanda Salón sí ya lo ha visto creo que sí o algún ajá cuando vemos eh Gloria Star o Gloria whatever Salón Beauty whatever everyone pero por qué tenemos ese apóstrofe y esa S aquí ok y por ejemplo qué indica ese apóstrofe y esa S es de ella o de él ajá que es de ella o de él entonces acá verdad eso nos indica o también probablemente dice they're jealous ok who's this are they're contractado qué significa ese they're apóstrofe they're they're ajá y julis y julis de julis son de julis ajá que son de julis excelente ahí no hay dónde perderse muy bien luego dice no no he pasado y ahorita voy a eso gracias que me recordó antes que se me olvide voy a eso porque probablemente a estar diciendo usted uy no ha pasado lista la ticha ok así que a eso voy let's see let's see let's see let's see permítame permítame que me está cargando ok recuerde si no lo menciono dos veces es porque ya le tomé la asistencia ok jessica esmeralda alvarado aguilá present teacher laura amarilla present teacher leila roxana present teacher loide abigail present teacher luisa stefani present teacher luz marina luz marina present teacher thank you marcos alonso marcos alonso marcos alonso maria angélica maria angélica present teacher maria elena present teacher mario jose present teacher oscar alexander present teacher oscar eleazar present teacher rosario arely rosario arely rosario arely rosario guadalupe rosario guadalupe stefari del carmen present teacher sonia de jesús present teacher tania yvonne present teacher william neftali present teacher xiomara graciela present teacher janira elizabeth present teacher jasmin astre present teacher jesnia migail present teacher jesnia magdalena ella es de apellido de cruz magdalena alemán de cruz ella dijo en el grupo que tenía problemas para ingresar y que ella había intentado de varias formas y no pudo ingresar en que grupo lo dijo en el de whatsapp así ah ok gracias bella si es que ya media vez estoy acá ya no no yo no veo el teléfono pero gracias linda ah pues quizás sigue teniendo problemas ok zulma y amile zulma y amile no sea zulma vaya bueno ya está recuerden que no deben de faltar si usted está acá con alguien más dentro del curso si usted está inscrito con alguien más dígale no conectarte verdad conectense chicos ya estamos en la recta final ya no nos falta nada o sea ya imagínese ya pues no cuente ahora ya mañana pasado ya dos días y pues prácticamente la otra semana y esto se terminó chicos it's over entonces ya lo poquito que le falta de todo por el todo o sea pongale esfuerzo a lo mejor sé que tienen quizás me van a decir tícher es que la conexión tícher es que hay problema pero conéctense siempre es bueno conectarse este tiempo es bien invertido créamelo ok entonces let's continue con los poses o sea es como el el pronounce es como la manera más rápida de decirlo y al final ese siempre lo decimos como al final verdad y el adjective es casi bien es que es casi lo mismo pero la diferencia es que uno lo digo pues como más resumido verdad que está al final verdad y el otro pues obviamente pues lo describe un poquito mejor ok o lo se ampli da como una amplitud más verdad muy bien luego tenemos ok por ejemplo dice now talking about these people what colors are their clothes so what color is Peter this year vaya necesito que alguien le pregunte a su compañerito por ejemplo what color is Peter pants his pants is are perdón his pants are green no perdón blue no había visto estaba viendo a bow ok are blue si usted le pregunta what color is is elizabeth blue no dress uy ya no veo niña dress ajá what colors por dios yo no miro espérenme 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 niños soy igual que ayer que me pasó y si lo hago muy grande no veo tampoco porque se distorsiona ok entonces what color is elizabeth dress guys que me responderían ustedes what color is elizabeth dress niños niños hello guys with with the green ajá hair ajá respondemos hair dress is gray with green ajá is gray with or green ok or dark green ok o también podemos preguntar what color is elizabeth scarf what color is elizabeth scarf your scarf is red como 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 al principio here is no is no estamos hablando de hair 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 hay muchachos hay señor bendito ajá hair porque es ella hair ajá ahí tiene hair porque es él porque está hablando de peter pero cuando estamos hablando vaya hoy voy a cambiar what color is uy niños y qué horas son yo siento que ya vemos padre santo ya vamos a terminar bueno what color is what color is is diana's shirt her shirt is beige is beige very good ajá y así vamos verdad bueno rápidamente quizás me voy a pasar por acá porque tenemos esto que hacer ahora ve miren fíjense que esto trata de las weather and season around the world esto más que todo es because you have to es spring qué significa spring 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 qué será spring verano lloviendo rain or ring spring verano verano primavera primavera o verano se ponen de acuerdo ya lo ya lo ya lo buscaron ajá ya lo buscaron sí verdad sí hola primavera 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 pero ya ya con con argumento verdad va al diccionario please and sure primavera primavera y cuál es la primavera what is spring no pasa en our country y si pasa quizás solo alguien que sea bien curioso lo ve porque en los árboles se nota pero alguien que de verdad pasa examinando el árbol vea cuántos cambios sufre un árbol for example spring qué pasa en spring se ha fijado que en el verano porque acá solo vemos invierno y verano pero fíjense que hay un tiempo en el que los árboles empiezan a vestir de una manera tan bonita no sé si usted lo ha observado y acá en our country o sea sí pasa pero se ve no es como que como en otros países que ellos ven la primavera muy linda o sea flor de piel pero acá se ha fijado que hay una hay como un tiempo en el que los arbolitos empiezan a vestir a llenarse de hojitas sí no sé si usted ha tenido la curiosidad de hacerlo pero si yo he visto unos árboles que se visten de una manera tan linda es spring ok es spring ok qué será it's summer será que it's summer verano es verano ajá y ahí yo veo otra cosa miren ok ya vamos a ver eso ok pero teacher porque mire ahí dice que it's summer y está la gente con sombrilla y acá dice que es winter pero es que in another country winter is when they it's I mean like for example United States right now is it's tired to the winter o sea ellos están empezando el invierno y nosotros acá pues no vea no no tenemos nieve y el día que tengamos hoy no bueno no creo que nunca lo llegamos a tener entonces winter in United States in Russia o sea es cuando está nevando sí qué significa fall fall I love fall otoño otoño y qué pasa en el otoño se caen las hojas se caen las hojitas y se tienden a poner de otro color muy bien dice it's warm it's very sunny o sea cuando están en spring ok it's warm and it's very sunny and it's summer in Korea it's raining and it's hot and humid humid o sea está caliente y está húmedo humid ok luego it's fall in the US it's cool it's cloudy and windy esto se me hace que es como el verano que nosotros tenemos aunque el verano que nosotros tenemos quizás solo lo vemos cloudy cuando estaba como que entrepeleando el verano y el invierno para irse se ha fijado que hay días nublados windy pero bien como mucha brisa y está nublado entonces it's cloudy and windy pero está como esto se da como al principio quizás entre que se está yendo el invierno y está peleando el verano por ahí ok y luego tenemos it's winter that is snowing esta es la palabra que la tenía en la punta de la lengua it's snowing and it's very cold o sea está nevando y dicen que es un frío uy que no me lo quiero ni imaginar porque dicen que ese frío sí es cosa seria ok luego tenemos por acá dice what are the seasons that are in your country are they like this ay dios ninguna verdad what are the seasons in your country are they like this o sea cuál es la la estación climática que se parece alguna de las que vemos acá yo solo quizás le haya parecido a la fall pero no sé ni cómo explicárselos que lo encuentro parecido ok vamos a ver let's see permítanme algo le apreté aquí a eso ahí está y vamos a ver dice what is your favorite season acá solo ustedes como pueden ver tenemos winter and 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 summer ajá which one is your favorite cuál de esas es su favorita to me the summer summer but es summer but just the weather like by november december and january o sea me gusta el verano pero solo entre esos meses a ver what is your favorite season winter o summer my favorite season is summer my favorite season is winter it's winter ay no es que me da mucha depresión ajá y winter the summer the summer is very hot but the summer is hot yo siento que el verano es como así caliente pero allá by april march abril marzo pero lo que es de noviembre que todavía febrero quizás la primera parte es como windy and it's good to me pero hay unas personas que aman que llueva y yo sí pero me da miedo la verdad que llueva vamos a ver what's the weather is like today what's the weather like today o sea cómo está el clima cómo de esas sesiones está el clima to me it's raining and it's hot estaba haciendo calor y estaba lloviendo así que this is the perfect ok guys ahora tenemos por acá a conversation it's very cool pero tenemos también el video just give me one second ay no es que siento que el tiempo va volando 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 ya casi no vamos ok just give me one second because it's charging oh my god ok here's the star so we have here this one this one so here we go hi everyone in this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used let's start by listening and repeating now let's listen to the conversation it's very cold which illustrates how this topic is used oh no what's the matter it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no they're at home well you're wearing your coat but my coat isn't warm and I'm not wearing boots okay let's take a taxi thanks Julie what I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard this conversation will make a lot of sense for our next topic okay now we are going to practice the conversation here we go okay y si tenemos tiempo quiero ver quiero ver quiero ver si tenemos tiempo por lo menos para this for okay raise your hand please excellent thank you thank you okay vayan hasta donde alcancemos chicos okay por el tiempo por el tiempo ok let's see Jasmine and Yesenia Jasmine and Yesenia Pat and Julie yes whatever you want oh no what's the matter it's snowing and it's very cool it's snowing and it's very cool ah no perdón perdón es que no lo puedo ver porque ahí tengo la manita levantada perdón que lo voy a bajar voy a bajar la manita but it's snowing and it's very cool are you wearing are you wearing your gloves no they are at home well you you were wearing your coat but my coat isn't warm and I am not wearing butts okay let's take a taxi thanks Yuli okay thank you ahora voy con Laura en Yesenia no en Jessica Yesenia por Dios la teacher Jessica en Laura okay oh no yo soy Pete ¿verdad? no ya le dijo ya le dijo Laura ya le dijo oh no le dijo Laura okay usted continúe what's the matter? yo 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 no ay Dios ay Dios yo lo pongamos de acuerdo ajá ajá vaya otra vez what's the matter? oh no what's the matter? it's snowing and it's very cool are you wearing are you wearing your glove? no they're at home well well you are wearing your coat but my coat is worn and I'm not worn but okay let's take a taxi thank you do this okay excellent thank you tengo a maria maria y me falta un voluntario para maria necesito un voluntario para maria volunteer to maria quiero ver si tengo espacio okay vamos con mario eleazar ahí quédese que ya lo voy a pasar con alguien más maria en mario oh no what's the matter it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no they are at home well you you are wearing your coat but my god isn't worn i am not wearing boots thanks julie excellent muy bien eleazar necesito uno más para el estar just one el estar nadie ok el estar oh no 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 escucho eleazar eleazar no le escuchamos eleazar vaya si eleazar ok otra vez voy oh no ahora si me escucha si ahora si ok oh no what's the murder murder yes ok what's the murder murder it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no there a ton where you what you wearing in your coat but my cat isn't worried and I'm not worried but ok let's take a taxi let's take a taxi thank thanks julie ya le estoy agregando un thank ok thanks eleazar muy bien pueden bajar hermanito vaya recordarles como van con plataforma espero que vayan magníficamente hermosamente bien como van con la plataforma batallando excellent me falta esta parte de la clase de hoy y el examen final es a nombre ya es pan comido ya ustedes ya se cocinaron niños ok bueno let's see vamos a ver present continuous que será el present vamos a empezar primero por el present que es un present 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 el present es cuando es el presente dicho ajá el presente es el presente pero para qué utilizamos el presente para indicar lo que se hace habitualmente ajá to say something that you do in present ajá las cosas que hacemos en el presente verdad o que estamos haciendo ahorita mismo y el presente continuo trata de lo que está sucediendo verdad está una action in process o sea que está eh está la está está pasando realmente verdad o sea lo estoy haciendo por ejemplo dice she isn't worried but ella no está vistiendo botas verdad no está diciendo botas entonces no lo está haciendo ajá qué estamos haciendo nosotros ahorita mismo we are we are learning learning ajá we are learning we are studying we are talking porque estamos hablando estamos aprendiendo verdad están explicando entonces todo esto nos conlleva a nosotros de las acciones que nosotros estamos haciendo realmente y tenemos también conjunctions como en y back cuáles son las conjunctions son aquellas que nos sirven para unir algo más o adicionar una información por ejemplo ah it's snowing and it's very cold ah it's it's raining and it's very cold ok está lloviendo y está bien helado o it's right it's snowing o cualquier otra cosa o sea lo que usted pueda decir ¿verdad? and it's very cold ¿verdad? está está lloviendo y está frío ¿verdad? ah también digo I'm wearing a cat but I'm not wearing boots ok traje o sea estoy vistiendo un abrigo ¿verdad? no con el abrigo pero no visto mis botas o sea ¿verdad? entonces es como para adicionar esa información que realmente necesitamos adicionar porque nos porque así lo ¿cómo lo decíamos? ¿cómo se lo explico? in other words that you need to say that information because you have to a add o sea agrega ¿sí? ¿cuál es o cómo vamos a utilizar esto? siempre el present continuous va a utilizar el verb be always por ejemplo if you notice sorry sorry thank you thank you ok por ejemplo usted dice ok I am negativo o sea I am contractado am right you are contractado you she's contractado she's ¿verdad? wording ok entonces el verbo to be va contractado y lo vemos que está con el verbo en ing siempre va a estar acá esto ¿verdad? y teacher y puede ser que no esté contractado y esté de la manera larga podría ser sí ¿verdad? eso sí puede ser lo puede ver y no contractado entonces bueno chicos hoy sí hasta acá me quedo porque ya me pasé ok guys thank you very much to you and I'll see you tomorrow have a beautiful night take care take care take care good morning take care